Muy buenas a todos señores, señoritas animales, yo calla por allá que estamos en otro vídeo de Jensen Impact Y nada señores, vamos a intentar liberar etiquetas, o sea, quitarnos de encima etiquetas, ¿de acuerdo? Es el objetivo de, por lo menos, esta parte del vídeo Aunque me gustaría luego, pues, quitarme de encima más cositas Pero bueno, es que ahora mismo tengo las etiquetas super llenas O sea, no me cabe ni una más Así que pa'lante señores, vamos pa'lante y sin miedo, le damos duro al asunto Que me he despertado hace poco y tengo la voz ronquita, muy ronquita Muy bien, a repartir golosinas A repartir golosinas No sé si, bueno, a estas alturas yo supongo que ya habría visto la segunda temporada de la serie de Chucky No, tío Joder, Diluc, ¿por qué coño te tiras? ¿Que eres tonto? ¿Qué coño te pasa? El tema de los resúmenes no sé cuándo se harán, pero Supongo que a estas alturas Bueno, lo que os voy a comentar tampoco es spoiler Porque es simplemente la presencia de alguien que Que yo veo la WWE y va a aparecer A ver, si alguien no lo quiere escuchar, que se silencie los siguientes 10 segundos Va a aparecer Lip Morgan Y a mí Lip Morgan es que me encanta Bueno, a ver, talentos Talentos no era talentos, eran artefactos Eh, voy a mejorar algo Porque es que no tengo espacio, tío Era esto, ¿no? No, este Este es una cagada No sé ni por qué coño mejoré ese A ver, este Este es el que estaba mejorando yo Porque no tengo espacio Y no quiero que esté todo el vídeo Avisándome De que no hay espacio Bueno, pues eso Que aparece esa persona Y... Coño, no me lo esperaba, la verdad Pero me parece increíble ¿Qué queréis que os diga? Bueno, a ver Joder, me está mejorando la jodida defensa de mierda, tío Y me revienta los cojones, la verdad Es que tampoco estoy teniendo suerte con este artefacto Artefacto para necios, se podría decir Bueno Voy a mejorar un poquito más Sobre todo es para hacer espacio Porque no tengo espacio ¿De acuerdo? Y ya está Así se queda, tío Básicamente por eso Vale, entonces Cofre Más roquitas arriba por dos El por dos yo creo que es lo de arriba Bueno, no estoy seguro, tío ¿Qué queréis que os diga? Ahora mismo no estoy seguro Ah, sí, está aquí Un momento Cofre, roquitas arriba por dos Ahora qué coño era el por dos, tío El por dos yo creo que es Lo de arriba, eh O sea, que las dos cosas estaban arriba, tío O sea, estaban ahí pegadas No puedo ir por ahí Bueno, vamos al Shilly Que está aquí Sí, yo no veo más brillo ¿Me ha parecido ver algún objeto? Bueno, no sé Espero que no A ver Venga, Shilly Me quito el Shilly Fuera Ahora el objetivo es Ya digo Liberar etiquetas Después ya veremos Qué hacemos Pero sobre todo Quiero empezar por esta zona Porque esta zona tiene mucha altura Muchas zonas arriba Abajo Puede ser un poco liosa Vale, gracias Bien Bien Bueno, al menos vamos farmeando núcleos de estos De acuerdo Entonces vamos a venir aquí Que hay puzzle abajo Y cofre enterrado Vale, ahí habrá que utilizar Electro, eh Intuyo yo Habrá que utilizar Electro Vale, a ver Aquí A ver Porque esto también Se las trae Vale Tía, ¿dónde va? Hasta allí Vale, aquí ya está De hecho ahora Solo queda ir mirando aquí Vale, esto hay que usar dentro ahí Hay que usar dentro ahí Vale, a ver Tenemos aquí para Un puzzle abajo Cofre enterrado Vale, o sea, a ver Ahí hay un cofre Y aquí hay que usar dentro Pero Necesito un dendrógrano Ah, vale, aquí está Vale, ahí está el De las semillas Vale, vale Todo ubicado Pero yo no me apunté Esto de la semilla aquí Voy a usar a Kolei, eh Primero Kolei Y luego Lisa Así que rápidamente Sin miedo Kolei, Kolei Primero Lisa Me he equivocado Quería Kolei primero Pero bueno, da igual Primero Lisa Lo que no hay que usar fuego Si usamos fuego La moscada De acuerdo Vale, entonces Electro Usamos electro Esto sirve para impulsarlos ¿Hasta dónde? Porque tengo hasta curiosidad O sea, esa semilla Solo sirve para esto Hostia, un momento Ahí hay un cofre altísimo Pero al final Ese cofre Creo que me da igual Me da igual Pero porque Altura es fácil de pillar Aquí hay que Un momento Bueno, pues no Ahora vamos a matar Ha caído una seta Bueno, me toca a mí atacar, ¿no? O no me toca a mí Joder, se me caen, tío A ver, cerdo ¿Qué coño haces tú? Empuja para ahí, coño Empuja para ahí Pesado Gracias A ver, aquí Esto ¿Qué? Esto se puede Hacer algo aquí Voy a quitar un momentito A Kokomi Y me voy a ponerme a Naida No se puede No se puede, tío Está roto Está rotísimo No sé No sé, tío Muy raro Sospechoso Jodidamente raro Bueno, vamos a por A por esa zona De ahí abajo Que la hemos dejado a medias Pero dejamos lo de arriba Pendiente Porque yo no sé Cómo coño irá Aquí hay que utilizar A Kolei Así que Voy a quitar a Naida Pongo a Kolei De momento Aunque a Lisa La puedo quitar también Ya Vale No, era aquí abajo Ahora Bien Y se acabó Enemigos Hostia, chaval Vale, fuera Pum Bien Pum, pam, pim Y se acabó Y se acabó A ver esto qué es Porque Un cofre Pero este cofre Ah, es el del puzzle, ¿verdad? Puzzle abajo Y ahora cofre enterrado Eso de cofre enterrado Porque yo no La verdad No estoy seguro De haber encontrado aquí Un cofre enterrado O sea Creo que sé dónde es Y me suena Que no lo encontré O que a mí al menos No me aparecía Se supone que es por aquí No sé Yo voy a dejar Lo de cofre enterrado Todavía apuntado Voy a volver a subir O sea Aquí este Esta subida Yo no sé cuánto tiempo Se va A mantener activa Pero bueno De momento voy a ir para allí Que hay un cofre ahí arriba Ahí dentro O sea Ahí en el centro Hay algo que brilla ¿Qué coño es? ¿Esto qué es? Esto es rarísimo Cofre abajo Un momento Amigo Hay un cofre abajo Ya sé cuál Venga rápido Coño Siento que no avanzamos A ver A ver Ahí hay algo Que brilla Un champiñón Y el cofre Que está abajo Ahí está Vale Vale Vamos para allí Primero Y ¡Pum! Bien 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 Coco Estoy orgulloso de ti Joder Cada día más fuerte Dale Vale Sin miedo De luz Vale Pum Pum Vale El cofre de este de abajo Fuera Luego aquí Cofre arriba Más monumento roto Este descartado Cofre enterrado Ese también lo vamos a descartar Porque no tengo ni idea Ahí hay un cofre arriba O sea Voy a ver si aquí Se pilla altura Y vamos a ir al cofre Que está ahí arriba Vale Sí Hay que llegar hasta ahí A ver Tranquilamente Señores Tranquilamente Ahí hay que usar dendro Con el dendrograno Que no sé dónde estará Pero por ahí andará Espero que sea fácil de encontrar Y aquí Pues Tenemos a estos cerdos Me van a estar congelando Porque hay agua Tío Y me molesta mucho eso Pero apunta bien Diluc Pedazo de tonto Que eres el más tonto Tío Venga coño Reparte golosinas Joder Qué pesadilla este lugar Odio pelear en el agua Tío De verdad es una mierda Venga va coño Que lo matas Que lo matas Joder Deja de congelarte Un poquito Coño Qué pesadilla Es esta zona Tío Gracias guapete Eres guapo Aunque un poco tonto A ver Voy hasta Fuera este cofre Vamos a mirar aquí Acertijo y puzzle A ver qué coño Es eso A ver qué coño Es eso Que no me ría yo A ver No puedo subir Joder Naida Por el amor de Dios Aprende Naida Aprende a saltar Coño Aprende Bien Vale Entonces voy a intentar Bueno Eso llega ahí Arriba No sé para qué A ver Hemos dicho Que está ¿Dónde estará? Pues abajo ¿No? A ver Hay que usar Dendro ahí Ah vale El Dendrograno Ya lo veo O sea que me lo voy a poner Y yo creo que este Es el de acertijo Este Ahora vamos a Usar a Kokomi Y vamos a darle En golosinas Que les va a gustar A ver Vale ¿Con esto Que conseguimos? Hemos conseguido algo Pues yo creo que no La verdad No sé Sospechoso A ver El Dendrograno Estaba ahí Pero voy a matar a estos Aquí hay más Dendrograno También Vale Fuera Pum 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 Catapum Gracias Vale Fuera Pues entonces Voy a ponerme esto Y le voy a disparar Ahí está Vale Voy a ponerme a Kolei Porque de Naida No podemos depender Ya lo sabemos Acabamos mañana A ver A ver ¿Qué ocurre aquí? Vale Ahora habrá que darle A Kolei Y ahora Habrá que darle A Kolei Si se queda quieto Mejor Bien Pum ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Tío? A ver A ver A ver A ver A ver A ver si es que hay un cofre Por ahí Hostia Chaval Me han dejado el cofre Allí Tío Vale Esto es Supongo que el acertijo O el puzzle Tío Ahora no sé O sea No entiendo Tengo dos etiquetas Tengo dos etiquetas Que ponen lo mismo Certijo Puzzle Yo creo que es parecido Y hemos hecho una Pero La que hemos hecho Era A ver A ver Que lenta Naida O sea Kolei Joder El aguante Tío Es una mierda Es que Desespera Cada dos por tres No tengo aguante Yo no sé Qué pasa Un huevo de pájaro Vale La que hemos hecho Es Yo creo que Esta Que está aquí Que pone puzzle Y el acertijo No sé A qué coño Me refiero Eh Hay una flecha Pero qué pedazo De cabrón Bueno Kolei muerta Es mala señal O sea La voy a tener Que resucitar Así Porque si no Luego para ponerla Va a costar Aquella flecha Me indica a la izquierda Pero Vamos a ponernos A Naida De nuevo No quiero Ningún problema Mayor A ver Acertijo O sea Me indica A la izquierda Tío Vamos a mirar A la izquierda Que encontramos Aquella Aquella de la izquierda Es un Dendroculus O sea Que me lo voy a poner Bueno Aquí A ver Vamos a derrotar A estos No sé Yo ese acertijo De mundo No lo voy a Tachar Lo voy a dejar ahí Porque no sé Qué coño Significa A ver Cerdo Cerdo Cerdito Gracias Muy amable ¿Y esto? No, no Pasa Diluc Diluc Coño Coge eso Gracias Esto era De algo de arriba ¿No? Porque aquí No sé Bueno Voy a hacer El ritual Para esto Señores Aquí hay una entrada Cuidado con este detalle Un momentito Vale Aquí tenemos un Dendroculus Perdido ¿De acuerdo? Otro más A la colección Gracias Naida Muy bonita Es el primero del vídeo Minuto 17 ¿De acuerdo? Teníamos que poner Ese Vale Sí Esa etiqueta era Y aquí a ver A dónde coño Me meto yo No, no Es que ahora tengo curiosidad O sea Donde está la etiqueta Que hemos puesto de dentro Es donde está la entrada ¿De acuerdo? Que ahora tengo curiosidad A ver qué hay aquí Dentro Bueno Pues ya está Solucionado Hostia Que aquí ahí está El capullo este Vale Pues la entrada A este Un momento Y el punto De teletransporte Ahí arriba Tío Vale Bueno Me voy a acercar a él Porque aparece Monstruo nuevo Solo por eso ¿De acuerdo? Pero coño Ahí está el punto De teletransporte este O sea La entrada era por aquí Bueno A lo mejor hay otra entrada O sea Voy a mirar Voy a mirar Si aquí hay algún camino Hacia alguna parte Pero Esto es increíble Bien Este punto Tío Qué bien Qué bonito Vale Voy a tener que usar a Kolei Otra vez Voy a usar a Kolei Porque ahí Hay que apuntar Hay que apuntar Y de momento Kolei Es la que me apunta A ver Ay Qué ocurre aquí ¿Qué? A ver Un momentito Bueno Sube Kokomi Aquí he visto algo Yo tío Ahora no hay nada Más arriba Más arriba no hay nada ¿Qué coño están tío? Están ahí Vale Pues nada Se mueren Gracias Y tú igual No te vas a ninguna parte Cerdo Vale Gracias Y con esto Hemos conseguido algo Porque aquello Está activado Pero no me han dado Cofre Muy raro Sospechoso Vamos a ver A dónde salí Aquí hay que volver A apuntar Ahora vamos a por El dendrógrano Porque ya no me queda Sí, sí Bien Gracias Vale Vamos a por el dendrógrano Y vamos a apuntar aquí A ver Por aquí está Y vamos a restablecer Aguante Hostia 20 minutos Me pasa rápido Me pasa rápido Rapidito pasa Dale A ver A ver Qué ocurre aquí A lo mejor Hay otro Por ahí Tenía pinta Tenía pinta Eh ¿Dónde está el cofre? Joder No, tío Enemigos de mierda Qué pesados Vale El cofre Ahí está Hostia Este cofre Claro Claro Yo aquí Aquí que tengo apuntado Dendrógrano Dendrógrano arriba Puzzle abajo Monumentos arriba Yo me voy a apuntar Usar dendro Yo la verdad Pero por debajos Sí, sí O sea Porque si no me pierdo Para ver si Desaparecen Bueno, voy a tener que parar Joder Qué pesado, tío Yo todo hago el ataque De Diluc ¿Qué haces eso? Capullo Bien, gracias Vale Quitamos a Kolei De nuevo Llevo 21 minutos Quitamos a Kolei Ponemos a Naida Y yo creo que aquí No sé Algo más tiene que haber Hostia, es que Dendro revienta Muchas cositas, eh Hostia Dendro Está bastante rotito, ¿no? Bueno, y esto es para No sé Supongo que para lo que hemos hecho Me han dejado otro Dendrógrano ahí Y ya está Vale, entonces Puzzle abajo Dendrógrano arriba Y monumentos arriba Vamos a intentar subir Aunque esto está un poco alto Pero no sé Si arriba hay cosas Hay que mirarlas Y ahí tenemos un slime Yo voy a subir hasta ahí Eso es lo primero Y esas flores que brillan Ya sabéis que nos restablecen El aguante Eso es importante Vale, a ver Pum Sube, sube Sin miedo Diluc Tú sube Vale, a ver Hemos dicho Dendrógranos Arriba Vamos a ver Aquí, claro El tema es que El punto de teletransporte Está abajo No arriba Aquí hay que aprovechar Estas flores Y seguir subiendo Dendrógrano arriba Madre mía Tío ¿Cómo llego yo aquí? Ah, vale Se está aquí cerca Vale Vale, hay que romper esto Vale, y esto Pum Se levanta Usando Dendro ¿Por qué no se levanta? Así siempre se levanta Ah, no Lo que pasa es que Ahí, coño Era rotura ¿Rotura de qué? Bueno, a ver si tengo La opción de evitar Poner a Ahí, bien ¿Qué ha ocurrido aquí? Hay una menta ahí No sé qué coño Tiene de especial No sé Pero aquí tiene pinta De que Hay que derrotarlo A este Para que aparezca Algún gofre Bien, fuera Venga Zongli Vale Nos mandan ahí Ahora de repente Un momentito Tengo hasta curiosidad Claro Ahora quito lo de Dendrograno Sí, ahora lo quito Supongo que podré volver ¿No? Luego ¿O qué? Porque a ver Aquí está pasando algo raro Esto Ha aparecido por algún motivo Señores Y vamos a seguir El orden Si no La podemos liar ¿Qué sitio más raro? ¿A qué hemos estado? Hostia Jesús Hostia Jesús Wow Qué pedazo de cofre Colega Qué bueno Vale, entonces El Dendrograno Arriba Era este Fuera Falta esto De monumentos Arriba Pero bueno Como hay zonas ahí Pues ya se verá Ya lo haremos Eh Hemos llegado hasta aquí Aquí arriba Hay algo más No creo Ahí arriba Cómo puedo subir Un momento Claro Es que esta es una puerta De esas Creo que yo no puedo aprender O sea Yo no puedo entrar Quizá tengamos que hacer misiones Porque Sumero hay que hacer muchas misiones Antes de poder llegar A ciertas zonas Eso es 100% seguro Ah, mira Aquí hay otro monumento Roto Vale No sé si apuntármelo Pero ya son dos Yo me lo voy a apuntar Monumento Roto Obviamente Ahí arriba Voy a intentar Seguir Voy a seguir A ver ¿Qué me había dejado aquí? Un momento ¿Aquí qué? Acertijo Eso de acertijo Yo lo voy a dejar ahí Porque al final No sé a qué coño me refiero Pero bueno Vamos a ir hasta allí Vale Subamos Muy amable Vale ¡Pum! ¡Pum! Bueno Al final hay que farmear Así que vamos a derrotarlos Al menos a este O al otro que le den Vale Mi objetivo es llegar Hasta monumentos Ahí arriba Tío Va a ser duro Va a ser duro Pero hay que intentarlo Señores Llevo 27 minutos Y yo creo que la zona Más pesada Era esta Porque aquí hay muchas zonas Que escalar Y todo el rollito Y es muy pesado Esto Vale Con cuidado Tú sin miedo Diluc No me jodas Gracias Vale Entonces Vamos a ir Esperando un poquito El aguante Hay que gestionarlo Hay que gestionarlo No sé qué voy a comer hoy Pero hoy para cenar Me apetece Sacarme lentejitas Tío La verdad Me apetece Lentejitas Están jodidamente ricas Sabrositas A ver Me quiero quitar la etiqueta Esta de mierda Está muy Lejos Tío Y algún día Hay que quitársela Yo creo que el día Es hoy Vale Hemos dicho Aquí Puzzle abajo Ese ya veremos Monumentos arriba Pues ese es el objetivo Ahora de acuerdo Monumentos arriba Estamos cerca ya Por suerte Ahí arriba también hay algo No sé qué coño será Aquello que flota En lo alto Ah Eso era de Liyu Creo Sí Eso puede que sea algo de Liyu Vale Ahí están los monumentos No sé Perfecto Bien 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 Vale A ver Cuántos monumentos hay Uno Dos Tres Cuatro Veo cuatro No sé si hay que encenderlos En un orden específico La verdad No lo sé Tío Pero yo los enciendo De gusto ¿No? Oh Qué bien Qué maravilla No había que encenderlos En ningún orden Porque imaginad Llegar hasta aquí Para nada Vale Vamos a la zona aquella Que está alejada Y tengo dos etiquetas pendientes Es curioso Porque Claro Esta zona a la que vamos ahora No estaba antes Se supone que pertenece a Debería pertenecer a Sumeru Pero cuando tú pones el mapa Pone que pertenece a Liyu A Minlin A esa zona Pero tío Come mierda Vámonos 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 Quiero quitarme de encima Las etiquetas Porque claro Aquí es una zona Un poco alejada De todo Realmente Pero también hay cositas Y solo tengo Esta Sili Y cofre Y claro Si pongo el mapa Mirad abajo a la derecha Pone Minlin 97% Entonces esto Cuenta para Minlin Es curioso Tío Debería contar para Sumeru Para la zona En la que estamos Pero bueno Aquí hay un Sili Ya lo vemos ahí Y por ahí hay un cofre Así que bueno De momento El Sili Luego quito las etiquetas A la vez A ver Que vas para allí tío Sili Porque esto está apartado De todo Encima está el puñetero Sili Que nos manda China Tío Vale Aquí está Menos mal Fabila Coño Vale El Sili Fuera Voy a ir a por el cofre Y me lo quito de encima No quiero pelear Solo quiero ir al grano Quiero ir a muerte A por lo que hay Y punto Déjame en paz Coño O sea Era 97% En Minlin A lo mejor Por hacer esto ahora Sube al 98 Y debería ser Sumeru Pero bueno Sospechoso Vale El cofre está por ahí Vale La aldea Aquí estará Ahí está El cofrecito Bien Odio al El animal este Muy pesado Que he muerto Joder Deja de dar por culo Con tu electricidad De Pesado Vale Gracias Muy amable Cerdo Vale Entonces Cogemos este cofre Y pum Cofre fuera Y Sili fuera Vamos a venir aquí Que hay cofre por dos A ver Vamos a por esos Dos cofres Estoy intentando acomodar En la silla No quiero problemas De espalda Tío Que parece que va mejorando Y no quiero Disgustos No quiero nada Oye Esto es Ahora que lo pienso Estos animales Se parecen al que tiene Ito Es un personaje Que aún no hemos conocido Pero ya Algún día lo conoceremos Que menudo Personajillo es Es un Es un grande Tío Es un grande Estaría bien tenerlo Algún día La verdad Es geo Pero ya tengo a Zongli Pero bueno Nunca está de más Tener otro Vale Está el cofre Uno de los dos Porque aquí En esta zona hay dos Pum Bien Rotura A todos Venga Fuera Boom Nada Este se ha hecho Obquía Cuidado Coño Aparecen dos Que ya si que no es ninguna broma Bueno Es una chorrada Pero Que son dos Hay que tener un poco más de cuidado No quería hacer esto Me he equivocado Pero bueno Da igual Ahí Naida Boom Bien Joder Bien Eso es lo que yo quería Tío Que hay otro ahí No Este va a pelear Ya tengo yo aquí Suprima Yo ya tengo el cofre Aquí Bueno no Que hay otro cofre Es verdad Ahí arriba está el otro cofre Es cierto Entonces tiene sentido Voy a quitarme de encima este Que es el pesado Aquí hay otro pesado Venga coño Venga coco Vamos a matar a este Bien Venga kokomi Tú puedes Coño Que tú puedes Vale se acabó El cerdo este Vamos a por el pringado aquel A ver Si llego con zungli Si llego Si Prepárate chaval Joder Joder Como odio que se ponga ahí arriba Vale se acabó Bien ahora Que maravilla Que auténtica maravilla Vale pues ya está Ahora vamos a quitar Esta etiqueta Vamos a venir aquí Cofre Silly Planta rara Y cofre Vamos a ir a por esa zona Porque nos pilla medianamente cerca Y nos quitaremos de encima Algo pesado Una zona que yo creo es pesadita Porque está apartada de casi todo Y también nos hemos quitado antes La de aquella zona Que es Tiene champiñones gigantes Muy elevados Y todo el rollo No voy a pelear Así que te jodes Y ahí te quedas Vale aquí está el cofre Y no tengo aguante nunca Macho Desespera Desespera Bueno ahí está el cofre Venid aquí cerdo Bueno a ver si este Ya que está aquí el dragarto No se va Porque así pues mira Me da un objeto importante Vale bien oye Con eso puedo farmear también cositas Y ahora estoy reventándome a farmear talentos Aunque me está costando Porque Como subí el rango de aventura Ahora es más complicado Venga muere Gracias Muy amable De acuerdo Quitamos esta etiqueta Y fuera Vamos a la siguiente Que es un silly Y luego aquí Planta rara Que no sé que coño será Eso de planta rara A lo mejor es algo Que aún no se puede activar No lo sé Bueno voy a quitar la etiqueta De momento no la voy a quitar Vamos a seguirle Y luego a ver si puedo quitar Unas cuantas seguidas Venga vamos Vamos Espero que no esté muy lejos Venga es silly guapo Llevamos treinta y No sé Cinco minutos Sí Vale Loto Ahí hay otro loto Vale esto es hasta aquí De acuerdo Venga vamos Bueno nos ha alejado un poquito Tampoco tanto Podría haber sido peor Rápido Pum pum Bien gracias Muy amable Planta rara Yo creo que es esto Ah creo que haya A lo mejor por ahí Pero vamos a mirar Pero vamos a derrotarlos Si no nos salimos de duda Vale planta rara Creo que era Esto Que lo levanté Y no sé que coño Hay aquí Vale yo intuyo Que era esto O sea que bueno Voy a quitar Lo de planta rara Silly Y el cofre lo quito Porque ya lo he visto Espérate Lo he visto Por ahí No me engañas Ese juego Que te he visto Los que brillan Pues son más fáciles De detectar Y eso es bueno Que brille Vale muere Igual cerdo Claro aquí Sonly también funciona bien Hostia dorada Bien 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 Fuera Fuera Bien Brilla de este Si que te muera Gracias Bueno plateada al menos Vale aquí hay un brillo Descartamos esta zona Vamos a mirar aquí Que tenemos que usar dendro Y con Vale vamos a intentar llegar hasta allí Vamos Comic Corre Corre Gracias Gracias Hay que usar dendro ahí Justamente ahí Correcto Vale esta zona yo creo que ya está Hecha A ver tú Si si Que no lo vas a contar Exacto amiga Eso es lo que yo quería decirte Hostia de verdad Odio al puñetero toro este Coño El toro de los cojones Cambia ya Diluc Coño Gracias Mira te voy a matar a ti Por pesado Yo no se quien coño te ha mandado a ti Que te metas aquí Se acabo Te lo he dicho Te lo he dicho Que descubrimiento Usar dendro y Diluc Bueno Diluc O cualquier cosa De fuego Supongo A ver Vamos a ver aquí Con tu Fuera Vale voy a probar una cosa Es que A veces creo que sé Como se utiliza Ah vale Ahí está A veces creo que sí sé Como se utiliza Naida Y a veces no Vale entonces Usar dendro Fuera Vamos a venir aquí Cofre romper dos cosas Pone ¿no? Algo así pone Ah Cuidado con esto Sí Ah esto es una chorrada Pero Aquí lo que tenemos que hacer ¿Quiere romper esto? ¡Pum! ¿Dónde vas tú? Fuera Madre mía Romper aquello Y ahora rompemos este también Y aparece el cofre Y ya está señores Una chorrada Pero es una chorrada Que hay que hacer Así que fuera Vale a ver ¿Qué más falta por aquí? Tenemos esto pendiente Usar dendro Alguien Sí Ahí hay alguien con quien hablar Voy a intentar quitarme de encima El de usar dendro al menos Porque ese alguien Yo creo que eso lo voy a dejar de momento Porque además ese alguien Creo que sabemos quién es Sí, sí De momento Voy a limitarme A buscar Lo que encontré Vale, aquí está el alguien Creo que nos suena Pero ya hablaremos Si sale un interrogante arriba Yo no sé por qué Pero bueno Ya veremos Llegado al momento Lo haremos De momento que se espere ahí A ver Aquí hay que buscar Ahí está Para usar dendro Y el dendrógrano Es lo que hay que buscar Que yo no sé dónde coño Puede estar Porque como esté aquí arriba O sea, hay que usar Un dendrógrano Pero yo no encuentro El jodido dendrógrano No puede estar tan escondido A ver, aquí hay Orquídeas Pero tío Ah, míralo Estoy ciego Yo no sé A veces estoy ciego Aquí hay que usar a Kolei Porque si no No hacemos nada Claro, porque yo puedo No, no llego tío Es que con Naida no llego tío Naida está muy limitada Para hacer esto Al menos según yo A ver, Kolei Vale, fácil Qué maravilla, de verdad ¡No! Bueno, se ha bugueado Bueno, hacemos el tonto Se nos da bien Bien Muy amable, Kolei Muy amable Me caes bien Me caes bien A ver, Naida No me caes mal Usamos dendro De acuerdo Ahí se queda Entonces Lo que hemos dejado pendiente Esto de puzzle abajo Hostia Me cago en su vida No me acordaba De ese puzzle De mierda tío Bueno, desde aquí Creo que voy a poder salir Voy a mirar, eh Un momento Sí, sí Dejadme que por lo menos revise Porque ese puzzle de mierda Claro, desde aquí podía salir Así que vamos a salir de aquí Rápidamente Llevo 44 minutos Luego vamos a ir a otra zona A seguir reventando etiquetas Si da tiempo Que llevo 44 Pero este puzzle Abajo Algo es Y al final Se me ha olvidado Tío Lo bueno es que hemos detectado Este Lugar O sea Este punto de teletransporte Ya También descartado Y eso Me gusta mucho Porque al final Sumeru Está lleno de Lugares secretos Tío Hay que saber Localizar una entrada Y luego a 100.000 metros Está Algo ¿Sabéis? O sea, no sé Yo fuera de grabación Encontré una puerta cerrada A ver Puzzle abajo Cuando digo abajo No sé a qué coño me refiero Tío Ya Si no Ya lo miraré yo A ver si es algo Que ya he hecho O no Porque claro Aquí Cofre arriba Es otra cosa Ya O sea, el puzzle abajo Es eso, tío O sea, el puzzle abajo Es que me estoy alejando Ya Por muy abajo Que esté Es que aquí ya no hay nada Aquí ya No hay nada No sé, tío Yo creo que aquí abajo No hay nada Ese puzzle Ya lo miraré yo Vale Fuera Lo dejamos Esto que es Monumento roto Hemos dicho Vale Esto es alguien Dejémoslo ahí Aquí sé que hay cositas Vamos a centrarnos Un poco en esta parte ¿De acuerdo? Uf A ver si da tiempo A reventarlo Esto al menos Quiero yo quitar etiquetas Ese es mi objetivo Vale, aquí hay un cofre Pero este estaba abajo Sí, este me acuerdo yo Que estaba abajo Qué lugar más increíble Este también Claro, se nota que esto Ya está en contacto Con el desierto Que es una Una brutalidad En desierto Que hay gente Que quería hasta Un vehículo terrestre Porque ir de una punta A la otra Cuidado No es ninguna broma Bueno, vamos a ver Si me lo quito Un poquito más rápido ¡Pum! Por lo menos A uno Me ha tocado A ver, el siguiente Bien, gracias Muy amable Muy amable Y a ver El otro Aquí está Colecto a mí Sí, lo que tú digas Lo que tú digas Vale, el otro se ha ido No, no, el otro no se ha ido El otro quiere estar molestando insignia oficial Nada mal, eh Lo de la insignia oficial Vale A ver, ¿dónde estás, tío? ¿Dónde coño está, tío? Aquí Que te mueras Joder Bueno, al menos me dan Cositas interesantes, eh A ver, el cofre Sigue tapado ¿Por qué coño Sigue tapado, tío? ¿No hay que enfrentarse A enemigos aquí? Tiene toda la pinta, ¿no? No sé Ahí hay más Pero yo ya Creo que este está muy lejos, ¿no? Hombre, no perdemos nada Pero es muy raro esto Sospechoso, tío Venga, que te mueras Dame una alegría Y dime que ese cofre Me lo quita ¿Hay algo más? ¿Algún capullo más? Claro, es un cofre Lujoso Pero No sé ¿Sigue tachado? Vale, vale, vale O sea, había que derrotar A este capullo Que estaba a 20 metros Interesante, interesante Vale, entonces Rápido El aguante Dando por culote Vale, quitamos ya Esta Este es un punto de teletransporte Que se alcanza Por aquí hay una zona En la que arriba hay que Un agujero negro Que ya hemos visto alguna vez Y ese agujero negro Nos teletransporta Hasta una zona inferior Interior Donde está el jefe Mirad, es justo aquel Justo ese Vale, qué casualidad Vale, entonces Aquí hay que usar dendro Vale, vale, vale Pues vamos a usar dendro Oye Naida Exacto Vale, entonces Pum Pum, gracias Muy amable, Naida Hostia, chaval Vale, voy a intentar Es que hay que seguir un orden Aquí, eh Me parece Voy a probar este A ver Vale Aquel De atrás Primero A ver, quiero probar este Vale El orden No es este Bueno, al menos Voy a usar a Kolei, eh Vamos a ir más rápido Vamos a ir más rápidos Hay que aprovechar a Kolei Vale El de atrás Voy a probar este Ahora Joder, pues bueno Ya sabemos la combinación Siempre La última, tío Soy un desgraciado Y ahora viene este ¿Veis? Algo tenía que ser Y era esto Usar dendro Vale Pues lo primero que voy a hacer Es quitarme otra vez a Kolei De momento Me pongo a Naidita Y aquí Ahí hay un cofre A ver aquí ¿Qué coño había? Vale Tú subes Sin miedo, Naida Vale Aquí está el cerdo este Vale Vale Pues voy a por él Vale, a ver Es que el tío Este es un cerdo Porque se pone arriba Muy amable, amigo Muy amable Se acabó A ver Objetos Que no se pierdan Vale Este es el cofre sofisticado Que estaba aquí arriba Better than nothing Correcto Joder Con la tos Dando por culón A ver Y aquí había Otro cofre Vamos a machacar A estos Piltrajillas Que sepan ¿Quién manda? Sí, sí, sí Que sí, que sí Vale, muerto Me acabo Muy amable, tío Muy amable en morir Da gusto así Colaborar con la gente Vale Entonces Cofre fuera Ahí hay un sili Y aquí hay usar dendro, tío A ver Este dendro Si es pesadito El investigador Se convierte en investigador Quita, coño Vale Vamos a derrotar a este A estos Nada, esto es una misión súbita Hablamos con él rápidamente Nos cuenta su vida Dice que está haciendo un experimento Esto lo he hecho yo también Fuera de grabación Pero bueno Nos da Recompensas básicas Voy a seguir al sili este Y me lo quito de encima Al final quiero quitarme Estas etiquetas El orden me da igual Quiero quitarlas Y ya está A ver, el dendro Ah, debe ser aquello de ahí Vale, bien, bien, bien Habrá que usar a Kolei, eh Habrá que usar a Kolei Vamos, bien Joder, este sili es el pesado de turno Vale, ya está A ver Estos que coño quieren Se ha metido por ahí, eh No sé dónde Pero se ha metido por ahí Venga, muere Vale, coge Ya lo hemos visto Está por ahí Y ya lo ha desbloqueado Nuestro querido acompañante Venga, vamos Hay que espabilar Hay que espabilar Que llevo 53 minutos Me gustaría limpiar esta zona Vale, aquí estaba Él Uh Ay, 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 ay Hay otra entrada Secreta por aquí, tío Vale, entonces esto Yo no voy a entrar Coño, Naida Hay que subir, eh Hay que escalar A ver ¿Cómo coño escalo ya hasta ahí, tío? Claro, voy a quedarme Nah, esto es una mierda Para escalar Hay que ser capullo Para poner esto así, tío A ver Aquí hay una entrada ¿De acuerdo? Entrada Voy a ponerlo Y voy a escalar A ver si se puede, tío Vale, bien Aguantamos Claro, porque bajar es muy fácil Y luego subir Es lo que cuesta Y gracias al xilie Que hemos descubierto esto Qué fuerte Vale, perfecto Oye A ver Quiero utilizar dentro Claro, es que Se me pierde las cosas Tío, ¿dónde coño estaba el tema? Me estoy cansando A ver Usar dentro Y aquí Cofre Sofis Esto por quitarme el cofre Pues estoy seguro Que lo voy a encontrar antes Que lo de dentro Que es que lo pierdo de vista Y no sé dónde coño era Verás allí Bueno, allí hay otro No sé si es este Que tengo apuntado Pero es que este Lo tengo apuntado aquí No allí Bueno, el objetivo Es intentar quitar De encima Estas cosas de ahora Venga, va Es que son como bombitas Tío, la reacción Como explosiones Vale Quedas tú Sí, sí Quedas tú No me olvido de ti Vale Vale, gracias Hay una rosa Al principio Hay que coger todo Porque no tenemos de nada Vale, fuera Voy a intentar ir Al este A ver, allí Había que usar A Kolei, ¿no? Supongo Voy a ver si puedo usar a Naida Mientras puedo usar a Naida Voy a estar evitando Cambiar de personaje Porque Da pereza Vale Vale Gracias Aquí dentro Suelen haber roquitas Que brillan, ¿eh? Quizá aquí había una Yo Eso lo voy cogiendo Fuera de grabación Porque Nada, yo creo que voy a usar a Kolei Tío Porque este está alto No tengo ganas De estar cinco años ahí A ver Kolei No sé lo que va a durar el vídeo Hoy No tengo prisa Pero A ver Veremos lo que dura Rosa de Sumeru Un momento Rosa de Sumeru Vale, dale Joder Me he quedado sin dentro grano Coño A ver Dale Buena puntería Vale Vale Yo intuyo que aquí Hay que derrotarlos ¿No? Pero yo no he visto que salieran Más mierdas de esas Tío ¿Qué es esto, tío? Venga, ven Revienta Aquí Agua Y fuego Es lo que mejor funciona Venga Venga Vamos Vamos Qué bien, tío De verdad Estoy orgulloso, eh Bueno, orgulloso no sé Porque no hemos conseguido nada Tiene que haber algo, ¿no? Qué raro, tío O sea, hemos usado dentro ¿Para qué? Se ha reído de mí el juego No hay nada más, tío Esto no tiene sentido, eh No tiene ningún sentido ¿Y esto para qué coño lo hemos hecho? Usar dendro Es que al final aquí no hay nada, tío Voy a intentar coger Puzzle tontín Hostia, no Hostia, vamos a hacer aquello Que allí hay que hacer Uh, qué pereza Bueno, hay que hacerlo, hay que hacerlo Me lo quiero quitar de encima, ¿de acuerdo? Vamos para allí Vamos a intentarlo A ver si da tiempo Claro, que aquí hay un campamento Que hay que hacer el puzzle aquel De derrotar a no sé cuántos enemigos Oye, ¿y esto? Oye, esto ha aparecido ahora Que me ha acercado, tío Vale, hemos matado a este grandote Creo que hay Coño, Kolei, no, tío No me he acordado de quitarla Bueno, no pasa nada Ahora la vuelvo a quitar Pum, 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 pum Dale, dale Venga, coño Joder A ver, que tengo puesto a Zonly Zonly termina rápido con esto Vale, dejadme que primero quite a Kolei Que pongan a Ida Que ya llegamos a la hora casi, ¿eh? Llegamos a la hora, señores Llegamos a la hora Quiero quitar Cofre Y voy a quitar Puzzle tontín Esto lo vamos a hacer ahora ¿Sí? O sí lo vamos a hacer Vale, estamos llegando Vale, primero vamos a derrotar A los que estén ahí libres Bien Tengo que morir, cerdo A ti también Vamos a cerrar la puerta, bien No me intimidas, juego Puedes cerrar todo lo que quieras No me da miedo A ver Vamos a coger todo lo que brille Pum, 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 pum Vale, entonces Hay que activar esto Vale, esto es lo que yo quería Activar eso Pelear con estos no me gusta Estos que están aquí Porque se caen Y tienes que bajar Luego subir Y ocurre lo de siempre Cosas raras Vale, entonces Yo enciendo esto Pero, ¿para qué? Eso para nada, supongo Vale, yo intuyo que estarán Por aquí abajo Las cosas que estoy buscando Ahí dentro hay uno Hay que buscar la forma de entrar A ver, aquí hay brillos Cógelo todo Venga, muere Pringao Bien Muertísimo Vale, fuera Vale, hay que meterse por aquí Ahí dentro hay algo Coño, que susto Hay que explotar esto Así que Kokomi Espabila, tío Espabila, coño Media hora para explotar eso Joder El fuego ya Pues nada, oye Estoy igual Pringao ¿Quién coño te crees? Vale, esto no se abre O no quiere abrirse Bueno, hemos cogido Una llave ya de tres Quedan dos más Hay que localizarlas Deja de escalar, coño Llevo una hora y dos, tío Se me alarga, eh Se me alarga Aquí dentro tiene que haber otra No tengo ninguna duda Hoy lo voy a dejar aquí cerca En el punto de teletransporte Y seguiremos Explorando esta zona Lo primero en el siguiente vídeo ¿De acuerdo? Pero me quería quitar de encima esto Hay que estar orgulloso, eh Me he quitado de encima Una zona pesadita hoy Nada más Porque era muy pesada aquella zona Estos no dan Ningún tipo de No dan objetos, tío Bueno, estoy cambiando, tío Ponte a Diluc Joder Vale, aquí dentro ¿Qué? Un poco más A ver Me falta una, tío Ahí nada Mucho brillo Pero poco Poca nuez A ver Aquí arriba, tío ¿Cómo subo? No puedo subir por aquí, tío Me hacen dar mil vueltas A ver Aquí dentro Puede haber algo también Aquí creo que yo ya He mirado Sí, yo creo que esto Está miradísimo Esto también Esta puerta No sé por qué coño Está cerrada No tiene sentido Porque al final Se puede entrar por aquí Me falta una, tío Y no sé dónde coño es Joder No tengo ganas De estar cinco horas más No me jodas No me jodas No puede ser tan difícil De encontrar La última No tiene sentido No tiene ningún tipo De sentido Que sea tan difícil Así que no me jodas Voy a quitar esto Veo mucho brillo Y me pone nervioso A ver Tiene que estar En algún sitio El brillo que falta Pero no sé dónde, tío O sea, podemos estar Cinco años aquí Y no lo encontramos Es que guste o no Yo he mirado todo esto Ya No sé qué me falta por mirar Eso escupe mierda Esta puerta No sé por qué Está cerrada realmente Me despista Y aunque yo Encienda esto Da igual Da igual Tío, ¿dónde está? Es que no sé Dónde coño mirar ya Esto está cerrado Pero aquí Yo no veo una mierda Es desesperante Cuando estás buscando algo Y no lo encuentras Porque no le da la gana Al juego No puede estar muy lejos El jodido brillo Que me falta No puede estarlo No puede estarlo Ah, me falta una Que me indica Aquí dentro me meto Pero nada, ¿no? Y es que llegamos A la misma zona Estoy dando vueltas En círculos Y me está dando por culo El juego ahora mismo Ahora mismo sí Ahora mismo el juego Como que tiene un odio Y no lo disimula El cabrón Tío, es que estoy pasando Todo el rato Por la misma zona Menos por donde hay que pasar Es curioso Mírala Qué cerda asquerosa Muy curioso, ¿eh? Muy curioso Bueno, a ver A ver el otro Que no huya tanto Y que se venga conmigo Que le enseño moda, ¿eh? Ahora hay que enfrentarse A más tontos, tío Venga, vamos para ahí Vamos para ahí Que me tienes contento Vale, rápido Pelear en esta zona Va a ser una cagada Ya lo estoy viendo Porque van a estar cayéndose, tío Qué asco da pelear aquí Bueno, pues nada Habrá que ir subiendo Y ir bajando A ver ¿Dónde está la bruja? Qué fantástico Sube, sube Venga Son tres combates, ¿eh? Este era el primero Quedan dos más Bueno, lo digo que se caiga, ¿eh? La tonta de turno Yo me caigo Pero ellos no, ¿verdad? Inútiles ¿Cómo me coméis los cojones, tío? Soy el tonto, yo Ahora sí, ahora os caéis, ¿no? ¿Verdacos? ¿Dónde están, tío? Qué desesperación Qué desesperación, tío Una hora y ocho minutos Porque al juego les sale de los cojones Tú, qué, coño Dale, coño, cambia Hay que ir rápido, ¿eh, señores? Hay que ir rápido En el siguiente vídeo Seguiremos explorando Los cofres y hostias Y pronto quiero avanzar un poco más, tío Quiero desbloquear algún punto de teletransporte Para subir a Naida de nivel Es mi objetivo Vale, son estos cerdos A ver, cerdos Esto ya Rotísimos Pringaos Esos son unos pringaos Bueno, pues nada Cofre, bien Ya está, señores Por fin hemos hecho esto, ¿vale? En el siguiente vídeo Seguiremos intentando quitar de encima Esas zonas, ¿de acuerdo? Así que yo de momento me despido Y no me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad sobre todo De vuestras noches Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!